El libro que le recomienda la Editorial Universidad de Costa Rica para esta semana es el titulado Elementos de la Costa Rica Precafetalera del autor Carlos Calderón Hernández. La Costa Rica Precafetalera, lejos de ser una arcadia de la pobreza igualitaria, es una sociedad dinámica, contradictoria y de grandes desigualdades sociales, en donde el poder sustentado en el derecho modela un tipo de individuo y de comunidad. Este libro lo puede conseguir por un precio de 1.500 colones. Recuerde que para consultas o pedidos puede marcar al número de teléfono 25 11 58 58 o bien búsquenos en Facebook como Librería UCR.